Mi amor es como una raya en el agua Y el tuyo es un veneroso aguijón Que más y más se me clama Que más y más se me clama En medio del corazón Tu estampa se me ha quedado en el alma Pegada como una calcomanía Y como te lo dijeron Y como te lo dijeron Te ensañas más todavía Tendrá que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Y claro que sí, amorcito Bien allá que tú también me quisieras Un malaya, pero eso no puede ser Me ves como si estuviera Me ves como si estuviera Pintado en el aguijón Pintado en una pared Me voy a curar con otros amores Los males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco A ver si poquito a poco Te puedo en el aguijón Te puedo echar al olvido Tendrá que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón Te clave en el aguijón El aguijón Mil penas como las mías Ánimo, amorcito Ánimo, muñeco